Perdido al control El gato, el más peligro de los pantilleros, impondrá la ley del patio Una película de Tony Vargas Films a partir del 14 de octubre solo en cines ¡Wow! Dios mío, pero me he quedado impactada las siete vidas del gato Aquí tengo conmigo, o sea, voy a entrar porque el tiempo siempre apremia Y yo de verdad que estoy muy contenta Este caballero lo conocí yo ayer en la noche, estaba trabajando para otro canal Y él me dijo, ¡ay, yo tengo una película! ¡Ah, pero venga para República de la Verdad! A promocionarla, así que don Tony Vargas, abogado, cineasta, político, activista, social, comunicador No, 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 un hombre completo, de verdad que yo me he quedado de República de la Verdad Sí, es tremenda, ¿no? Maravillado de conocerla a usted Me siento como en un jardín al lado de una rosa ¡Ay, Dios mío! Gracias por la oportunidad que nos dan a los nuevos talentos en el cine Porque usted sabe que aquí en este país lamentablemente hay un anillo de cine ¡Ay, eso me han dicho! Que está componiendo con la dirección de cine y componiendo también con cine también La ley general de cine es beneficiaria a un grupito, la verdad Sí, lamentablemente eso pasó en el gobierno pasado y en este gobierno vamos a esperar que la cosa cambie Porque solamente beneficiaba a los de arriba, los cuellos blancos Entonces nosotros los productores de cine del pueblo, vamos a decir, nos han bloqueado Pero cuando uno tiene fe en Dios y en el talento se impone por encima de los recursos y por encima de quien sea Tony Vargas, me encantaría así para aprovechar el tiempo, esta película, Las Siete Vidas del Gato ¿Cómo le surge esta idea? Si usted es el guionista, la producción, ¿qué tiempo tiene desarrollándose ya en los cines el próximo 14 de este mes? O sea, ¿con qué significado? Vi que ahí vi México, vi Haití, pero tú me lo notas fácil ¿Cuántos países? Bueno, la película va a ser la más internacional dominicana Porque tenemos una visión al estilo Hollywood, humildemente Porque las películas dominicanas per se, la gran mayoría no pasan del malecón Porque tienen un lenguaje muy coloquial Por ejemplo, una escena ¿Qué es lo que manito? Móntame lo 20, dame luz Un mexicano no va a entender eso, un colombiano no va a entender eso Estamos usando un lenguaje universal Y hemos usado seis países, entre ellos Cánada La Catarata del Niágara Usamos una escena en Puerto Rico En La Perla, que es un barrio que tuvimos que pedirle permiso Para poder entrar, porque ahí solamente entran La pandilla y la policía no puede entrar ahí ¿Qué? En La Perla de Puerto Rico En La Perla de Puerto Rico, ahí tienen puntos de droga Tuvimos que pedirle permiso incluso a la junta de vecinos Para que hablen con ellos, nos dieran el chance de grabar Y ellos estaban asustados al principio Pensaban que éramos agentes de la DEA No, no, son mire, productores de la República Dominicana Dieron el chance Ahí grabaron el video despacito también También fuimos a México, a Tijuana Una zona también de alto combate Ustedes saben, en México Ay, Dios mío, pero te... Nueva York, Brooklyn, Haití Que para grabar en Haití tuvimos que tener como siete guardias atrás Ustedes saben que la problemática de los secuestros Y el robo y los atracos que hay ahí en esa zona Bueno, lo que hay fue que gracias a Dios pudimos salir con bien Este proyecto tiene siete años de trabajo Las siete vidas del gato Siete años de trabajo, gracias a Dios Porque duramos tres años primero estudiando cine Luego fuimos a México y lo terminamos Y los próximos cuatro años fue para grabar Porque usted no puede hacer una casa si no es mínimamente maestro o constructor Pero primero tiene que capacitarse para entonces dar un buen servicio Y lo que queremos es poner en alto a la República Dominicana Y hacer una unión con todos los cineastas como la hicimos de América Latina Para hacer un Hollywood latino Por eso nuestra compañía se llama Latinwood Venimos haciendo la competencia de Hollywood ¡Qué chulo! Sí, sí, sí Y es una película basada en hechos reales Mire, en Boná, donde yo nací Se mudaron dos pandillas que se llaman Los King y Los Trinitarios Entre ellos, por asuntos de que de collares y de colores Que uno del rojo, que otro del amarillo Dejaron una secuela de muerte hace cinco años De más de treinta muertos Entre ellos jóvenes que eran del barrio Combatientes con uno de la lucha popular y todo eso Que lamentablemente se enrolaron en ese mundo Y al ver esta situación Vamos a hacer una historia real Vamos a llevar esto al cine Para que la juventud salga del sicariato Salga de la pandilla, salga de la droga Porque queremos a través del cine también Transmitir un mensaje positivo Como hacía nuestro Patricio O Pablo Duarte Cuando hacían el teatro Que dio al traste con la independencia De la República Dominicana Si podemos usar el cine para transmitir un mensaje De fe, de esperanza Revolucionario, de cambio Podemos tener un país y una América Latina diferentes Es lo que estamos buscando Por lo que el gato Por ser un maestro de artes marciales Puede escaparse fácilmente de la muerte Y al final deja un mensaje tan impactante Que le puede cambiar hasta la visión de la vida Al que ve esta película Por eso yo invito a la gente que la vean La Siete Vidas del Gato Una película basada en hechos reales En hechos reales A partir del próximo 14 de octubre ¿En cuáles salas del cine estará exponiéndose esta película? Bueno, en la primera ronda En la primera vuelta vamos a tener Cibao primero Vamos a tener Bonao, vamos a tener Puerto Plata Y otros cines del Cibao Esa es la ficha y las siete vidas del gato Tenemos más de ocho meses mandándoles cartas Y mandándoles correos Y llamando a la gente del Palacio del Cine De Caribe Y todavía ellos no nos han dado la cita No nos han respondido Ellos le están dedicando más tiempo a la película de Hollywood O sea, al cine, vamos a decir Al cine emergente Al cine popular Quizá nos lo están poniendo un chico más difícil No sé Pero el que persevera triunfa No, el que persevera triunfa Claro que sí Si ellos quieren, porque a ellos les conviene Ellos van a ganar su 50% Claro El que persevera triunfa Y no quieren, bueno, pues nos vamos para la plataforma Pero mientras tanto será en los cines del Cibao Santiago Sí, entonces estamos invitándola a ustedes El lunes próximo tenemos la premier Para la prensa Los actores, el equipo técnico Tengo muchos invitados Por el 14, que es el jueves próximo Ya será para el público Que la pueden ver en los cines de Aguasismo El de Bonado El cine de Puerto Plata Y otros cines más del Cibao Que estamos canalizando ¿El protagonista o los protagonistas Los actores, actrices? Bueno, los actores principales son Nelson Javier, el cocodrilo Este hace el papel del general Tráigamelo vivo o muerto El general Moquete va a imponer su regla policial A todos los pandilleros Y a los sicarios Tenemos a Uldaneli Capel Que trabaja con Raymond y Miguel Ella es, vamos a decir, la tercera ahí en el grupo La que participa siempre con ellos También tenemos a Nino Segarra Que nos impuso la banda sonora Nino Segarra es un salsero de Puerto Rico Ya contemporáneo De los años 2010 Por ahí, 2015 Y también participó en una escena en Puerto Rico Y tenemos muchos talentos nuevos Porque Por eso ustedes ven La misma cara siempre Ocho gente siempre Ocho gente siempre Ocho gente siempre Tiene un número de cosas Tenemos la mejor banda sonora Que tiene la República Dominicana Canadá Nunca me lo dejen en el cuarto Es difícil Esa mujer me estaba contando Ay Dios mío padre Es un matrimonio Que se mantenga Ay que chulo Ay que chulo De un movimiento Y voy a cambiar radicalmente de tema Porque el tiempo es reitero Es corto siempre Y tengo que aprovecharle Usted es activista Presidente de la Unión Nacional De Movimiento por el Cambio Unión Nacional de Movimiento por el Cambio Unión Nacional de Movimientos por el Cambio Movimientos por el Cambio Este jueves a las 11 de la mañana ¿Dónde? Frente al partido del PRM ¿A quién? En la Leopoldo ¿Leopoldo qué se llama en la calle? No, no, no está en la Leopoldo César Nicolás Penso César Nicolás Penso Algo así Bueno, sí Cerca de la Gómez Cerca de la Gómez Exactamente A las 11 de la mañana La directiva No comitiva Para hacer un llamado ya Final energético Entonces ahí van Ya ustedes convocaron A trazar pautas Sí Pero realmente ¿Cómo se sienten ustedes? Porque luego de Cuando se está en campaña La gente Llama Se sabe tu nombre Se sabe tu número de teléfono Se sabe dónde tú vives Pero después que ganan Mi amor y están en los cargos Y yo como que ya Es increíble Es increíble La gente Cómo cambian Cuando llegan al poder Y lo penoso del caso Ve que Los que votaron en contra Por la vida de él Son los que están en el gobierno No el PLD ¿Cómo va a ser eso? Sí, más del 90% No hay No hay ni un 20% Del PRM Y de los movimientos ¿En el gobierno? Sí Todavía, mire Todavía el movimiento Por ejemplo El aliado partido El Frente Amplio Que somos bien amigos Todavía no hay gente Nombrada de Frente Amplio ¿Entiendes? Entonces si usted Va a un ring Y los enemigos suyos Son los que están atrás Y que dándole ánimo a usted Con un tejido de cuide Lo van a sacar De circulación Entonces hacemos un llamado Que tiene que reflexionar Que amor con amor se paga No es bueno darle la mano a usted Y que mañana usted no conozca a uno Ni le coja la llamada a uno Ni el senador Los diputados La comisión de empleo Mucha lucha Para que recomienden a la gente Entonces Si el presidente tiene el deseo De gobernar cuatro años más Si no tiene su base Su plataforma Se va a caer Su techo Entonces por lo que Le hacemos un llamado Por esta vía Estamos en cine Pero le hacemos un llamado Por esta vía Presidente De que le dé una oportunidad A la gente de la base Del PRM Y a los movimientos del cambio Que lo apoyamos No esperen que Vuelvamos otra vez A la lucha popular De la goma Y si la tiradera de pie O que sabe que Bonado San Francisco En Bonado Ahí no barajan pleitos No y Es bueno que las cosas Se hagan en la mesa Y que Los empleos Se le den a la gente Que Que trabajaron Que hicimos el trabajo Si quiere cuatro años más Y si no quiere cuatro años más Porque nos deje afuera Ay Dios mío Pero no está fácil Mira tranquilito Mira como está Pero mire Quiero enviar un abrazo A el doctor Edi Ferreira Que está viendo en este momento República de la Verdad El sabe que lo quiero mucho Y también a Juan Manuel Gil Alvarado Que también está En sintonía Con este espacio Se ve en todas partes Déjeme decirle Pero mire Volviendo al tema del cine Exacto Es el que más me interesa Me gustaría saber Que tan difícil es hacer una película O sea Usted dice que lo vendió todo Que tiene 500 pesos en su cuenta Que vendió su carro Que está frenando en el aro Pero a otros Como que no les va así Como que todo normal O sea Que tan difícil Usted que viene de abajo Que no es tal vez De esa clase favorecida Que ha tenido que de verdad Imponerse para lograr Esa meta Que tan difícil es Es muy difícil Pero no es imposible No es imposible Cuando Dios para adelante No hay nada que impida su paso Usted Tiene que tocar la puerta 1 La 2 La 3 La 90 La 98 La 99 Y si la 99 No se abre La 100 Hay que tumbarla Obligatoriamente Para poder pasar Lo que hay que hacer Es persistir Insistir Resistir Y nunca desistir O sea Es difícil Porque cuando uno está Comenzando un proyecto La gente No cree en usted La gente Se burlan La gente Se ríen La gente Te dan la espalda Incluso cuando nosotros Comenzamos a grabar La primera escena En el mismo pueblo de nosotros Nos decían Que éramos un grupo de locos Allá andó un grupo de locos Hay que ir bajando Hay que grabar una película Pero cuando vieron a Nelson Javier En el trailer ¡Bum! Dijeron a Apple De verdad Una figura como a Nelson Respetada Exacto Que cuando uno tiene Un padrino también Aquí como en todas partes Los padrinos influyen Sí Sí lo importante es El talento El talento se impone Y se va a imponer siempre Con dinero Y sin dinero Por lo que Fue difícil Pero no fue imposible Pero sí Tuvimos que revestirnos De mucha fe Y paciencia Porque siete años Miren Ahí Para perseguir Para perseguir Ese sueño Y que hoy sea una realidad Que le demos la oportunidad Y que hoy hemos creado El cine del Cibao ¡Ay mamá! Atención a la gente de la capital A los cine de la capital Aquí nace el cine del Cibao Y ustedes con todos los millones De la ley de cine Nosotros lo estamos emplazando Con esta película ¡Ay Dios mío! A pecho y pulmón Oigan bien A la dirección de cine Tienen que abrirle la puerta A los nuevos talentos A los nuevos productores de cine No se pueden quedar nada más Con los ricos de la capital ¡Ay, ay, ay! Tienen que hacerlo Porque nosotros Nos vamos a trincherar ahí Nos vamos a reconcadena ahí Frente a la dirección de cine De cine No por mí Sino otros que vienen atrás de mí Que no tienen esa valentía O no tienen esa energía O esa persistencia Bueno pues Don Tony Vargas El tiempo se agotó De verdad que yo me siento muy contenta Reitero Le conocí anoche Pero me gustó su actitud Su empeño también Rapidísimo Un hombre ágil Así que yo entiendo también Que se merece la oportunidad De que más programas También le estén abriendo las puertas Para que la gente pueda Conocer de este proyecto Que tanto le ha costado Y que finalmente Por la gracia de Dios Y por su perseverancia El público podrá disfrutar Así que de verdad Tony Vargas Abogado Cineasta Señores Activista social Comunicador también Y sobre todo También político ¿Verdad que sí? No puede quedar Así que vamos a una breve pausa comercial Don Julio Méndez Otro abrazo para usted Muy grande Lo saludé al inicio Y también ahora Yo sé que está en Nueva York En su apartamento Viendo República de la Verdad Muy fino Mi amor Así que vamos a una breve pausa Y les pido que se queden en sintonía Que aún queda contenido aquí En República de la Verdad Muchas gracias Don Tony Gracias a usted mi querida Perdido el control La lucha salvó El más temido de los pantilleros Impondrá la ley del patio El más temido de los pantilleros Con 5 Una película de Tony Vargas Films, a partir del 14 de octubre, solo en cines. La película de Tony Vargas Films, a partir del 14 de octubre, solo en cines.